Apartado del sistema, el astrónomo más brillante y prometedor de su pueblo, con más de 100 publicaciones en el Boletín Celeste de Talamanca del Jarama y un índice H de menos 8, es el azote de la mala astronomía, es el astrónomo indignado. ¡Me lleva los nervios! Hoy, ¿dónde está Zeta Pupis? Había una vez un astrónomo, un poco especial. Siempre estaba algo indignado. ¡Me lleva los nervios! Pero amaba las estrellas por encima de todo. ¡Esas no! ¡Las del cielo! Especialmente una. Zeta Pupis. Como a muchos astrónomos profesionales, la dura vida de la investigación... ¿Sí? Dos pizzas de piña y un choripán. Gracias. ...le hacía mirar cada vez menos al cielo. Un día, desesperado... Su artículo ha sido rechazado otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra... ¡Ya está bien, ¿no? Intentó recordar por qué se había metido en esto. Y salió con su viejo telescopio a buscar la luz de las estrellas. Pero no había estrellas en el cielo. Nuestro astrónomo buscó y buscó. ¿Dónde están las estrellas? Preguntó a todo el mundo. ¿Has visto las estrellas? Una y otra vez. ¿Dónde se han ido las estrellas? ¿Dónde está Zeta Pupis? Desolado. Perdido. Vagó por las calles. Bueno, se sentó en las calles. Tanta luz y tan pocas estrellas. De repente, algo llamó su atención. Como un loco necesitado de estrellas, corrió a encontrarse con ellas. Durante minutos, volvió a sentirse como el niño que fue. Pero, espera. Algo iba mal. ¡Para la proyección! ¡Qué vergüenza! La posición de Zeta Pupis es incorrecta. Está claramente desplazada tres segundos en ascensión recta y dos segundos de arco en declinación. A cualquier cosa le llaman planetario. ¡Si es que me llevo a los negros! Nuestro astrónomo discutió y discutió. Muy lejos de allí, en el cielo, Zeta Pupis se sentía reconfortada. Bueno, en realidad no, porque es una abuela de plasma inerte a más de mil años luz a la que le importa un blé de lo que aquí ocurra, pero quedaba más poético. Es obvio que la contaminación lumínica afecta a los astrónomos, pero el incremento descontrolado del alumbrado público, además de un absurdo derroche, supone problemas más graves. La contaminación lumínica pone en peligro multitud de ecosistemas y modifica el comportamiento de muchas especies de las que dependemos. Además, la exposición a la luz durante la noche afecta a nuestra salud, provocando desequilibrios hormonales, dificultades en el sueño y por los indicios que tenemos incluso como factor de riesgo en el desarrollo de ciertos tipos de cáncer. Por si esto fuera poco, solo en España cientos de millones de euros se pierden cada año por una iluminación excesiva e incorrecta. No se trata de sumir a nuestras ciudades en la oscuridad, sino de iluminarlas eficientemente para que todos podamos disfrutar de la oscuridad de la noche, incluyendo a Zeta Pupis, aunque esté en el hemisferio sur. ¡Venga, dale! ¡Más fuerte! ¡Ahí! ¡Odias esa farola! ¡Es tu madre! ¡Odia! ¡La odias! ¡Pégala! ¡Más intensidad! ¡Pon las piernas más arqueadas, por favor! ¡45 grados! ¿Qué pasa? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Gracias por ver el video.